Continúa la entrega de sillas de ruedas en el centro cívico en Marromero de Callejas del municipio de Choloma Cortés por parte del alcalde Gustavo Mejía y la regidora Doris Fuentes, quien ha gestionado estas ayudas con la organización CEPUDO quien sin escatimar esfuerzos siguen apoyando a estas personas con alguna discapacidad. La verdad que nosotros nos sentimos fortalecidos, bendecidos realmente, porque todos los días estamos haciendo lo mismo y nosotros cuando viene todo el mundo pues entregamos y hay que darle el mérito a quien es porque nosotros tenemos enlaces permanentes y queremos agradecer a esa empresa privada que nos está ayudando agradecerle al gobierno central, a los diputados, que realmente también al ver toda esta información que nosotros mandamos ustedes mismos porque están haciendo virales todas estas cosas y la gente positiva nos está llegando y nos está ayudando y por eso nos tentamos de ser muy ordenados, muy equitativos y que realmente le llegue a las personas que tienen a través de una solitud. Aquí quiero decirle a la gente que hay que hacer a través de solitudes para saber que existen por un problema de discapacidad, por un problema de cualquier tipo de problema y que nosotros buscaremos la manera de ayudarles. ¿No hay peor ciego que el que no quiera ver, profesor, porque siempre hay personas con malintención? No, no, nosotros a la gente que tienen una malintención les demostramos con hechos porque para mí la administración nuestra es de equidad, es de transparencia y todo aquel que por lo menos cometa algún acto de corrupción para nosotros no existe y se tiene que ir. Sin embargo, en estas cosas, yo siempre lo digo, la niñez, los adultos mayores o este tipo de personas que vienen retornados no tienen color político. Usted puede ver acá, nosotros no andamos preguntándole a una gente qué color político, qué es lo que hace, qué es lo que tiene porque para nosotros es pueblo. Nosotros fuimos electos para gobernar un municipio y a esa autoridad se la hacemos prevalecer el día de hoy y a todo mundo, todos los empleados, nosotros le manejamos eso que debemos de buscar a la persona que realmente necesita y darle. Usted no va a ver aquí líderes a nadie, se le da directamente a las personas. Sin embargo, le mandamos la información a los dirigentes del patronato para que ellos le den seguimiento que realmente estos emprendedurismos, las ayudas realmente las utilizan para lo que realmente se les está entregando. Profesor, ¿será que esta molestia existe porque se terminó la fiesta para muchos que hacían negocios con estas personas? Muchas veces nos ha pasado eso que la gente dice, a mí nunca me dieron, pero ahí aparece. Pero para nosotros eso ya es historia y le estamos demostrando porque muchas personas dicen, esto nunca se dio. Usted puede haber visto la entrega del bono al empleado municipal que por muchos años tenían que haberlo entregado porque es una ley. Entonces nosotros lo entregamos hasta ahora porque el año pasado no se dejó presupuestado, hoy lo tienen. Entonces ellos tienen que ver esa diferencia y lo que usted dice, ya no hay fiesta, entonces no hay intermediario, es directamente. Nosotros aquí simplemente comunicamos a los patronatos y todo y ellos nos dan la información y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que ellos nos sirvan de veedores también en sus comunidades. Y por eso nosotros ahora nos sentimos alegres y bendecidos porque realmente esto todos los días, o sea, yo les digo, bueno, si todos los días tenemos que salir en la televisión, en los TikTok, en lo que tienen, pero tenemos que dárselo a conocer a la gente porque esto nos sirve también para que la gente puedan hacer sus solicitudes y que vean que hay transparencia y que la mayoría de los medios, solo los sesgados no lo van a pasar porque ellos trabajan de esa manera como haciendo, y ese es un tipo de hacer una política negativa ante todo esto, pero el pueblo no merece, merece más bien ese respeto y que nosotros realmente hagamos con ellos lo que está haciendo hoy. Así que yo agradezco también a todos los promotores, al Departamento y Dirección Social por todo esto, por esa sabiduría que hacen siempre. Gracias.